Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y continuamos en su programa Disípulos de Maustra, la huella de Jesús. Hoy hablando del Pentecostés, de esa venida del Espíritu Santo, de esa gran venida que hizo hace 2.000 años y que constantemente es una renovación en nuestras vidas. Fíjense que vamos a empezar a hablar de cada uno de esos dones, que son siete dones. El primer don que está por allí es el don de la sabiduría, que ya por ahí nos lo habían colocado producción. Y nos dice que el don de la sabiduría nos hace ver todas las cosas a través de Dios. Y nos impulsa a buscarlo por todas partes. Fíjense esto, una de todas las cosas. Cuando nosotros hablamos de este don de la sabiduría, es esa gracia, por decir que Dios nos está permitiendo a nosotros, para poder entender su verdad, su palabra, en este momento. Por eso es que siempre decimos que lo que nosotros pensamos, no es precisamente porque hay que inteligente es o que sabia es, sino porque es el don, es la gracia que el Espíritu Santo nos ha dado para entender las cosas de Dios, entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que no es y lo que sí es de Dios. El otro don que tenemos por allí es el don del entendimiento. Este don nos ayuda a comprender la palabra de Dios y los misterios de la fe. Es como entender la gracia de la salvación. Muchas otras personas no lo entienden. Hay personas que le falta este don del entendimiento y debería de pedirle a Dios que se lo regale. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a muchas personas que están en la iglesia, que hacen vida cristiana, que dicen, yo no entiendo por qué Dios, siendo Dios, dejó que su hijo muriera en una cruz, pudo haber mandado a unos ángeles a salvarlo, pudo haber hecho tantas cosas. Entonces, el no entender ese don de la salvación, esa gracia, ese proceso, nos limita en la fe, entonces hay que pedirle a Dios que nos dé esa inteligencia, ese entendimiento para yo poder comprender la gracia de la salvación. Tal vez si Dios hubiese mandado a los ángeles a rescatarlo y nosotros no hayamos visto ese culminar del sufrimiento y Jesús no hubiese muerto, a lo mejor las personas que hoy sufren de duelos porque se le murió a un familiar, no tuvieran esa gracia de poder creer que hay una resurrección, porque el Dios habló de resurrección, pero no murió, eso lo llevaron los ángeles. Entonces, todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito, debemos de pedirle la inteligencia para poder entender el misterio de la salvación, que es nuestra fe. El otro don sería, el don del consejo, nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás. Fíjense, los padres, la mamá, papá, los maestros, todo lo que tiene que ver con la parte de enseñanza, deberíamos de pedir el don del consejo, porque el don del consejo es saber hablar, es el saber decir las palabras exactas, las palabras necesarias y también no solamente las palabras, no solamente el piquito de oro, sino también el accionar nuestra vida de alguna manera que sirva de ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Porque acuérdense que podemos ver, podemos oír, pero si estamos viendo y oyendo y escuchando, y eso no tiene una coherencia, tampoco estamos dando ejemplo y tampoco hay aprendizaje. Entonces, el don del consejo, vamos a pedirle a todos, que el Espíritu Santo llene a todos los maestros, todos los docentes, a los maestros no solamente de las escuelas, a los maestros de las academias, a los maestros de la catequesis, a papá y a mamá, a quienes tengan a cargo, a un grupo de jóvenes, a quienes tengan a cargo guiar a las personas, el don del consejo, para que sepan guiar por el camino correcto. El siguiente don, es el don de la fortaleza, es el don que mucha gente a veces necesitamos, dice, nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades, eso es verdad. La fortaleza en la fe, eso es muy importante. Hay veces, y eso nos pasa mucho a los tibios, al cristiano tibio, que por ejemplo, viene una persona y le dicen, no, pero es que en tu religión hacen esto, en esto, y eso no debe ser así, y empiezan a lavar el cerebro, a meterle como cucarachitas en la cabeza. Pero como no están fortalecidos, ¿y fortalecidos cómo? Fortalecidos en la fe, y cómo se consigue la fortaleza en la fe, a través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura de la palabra, a través de esa lexu divina, de ese ir desmenuzando ese texto bíblico. Entonces, como estamos débiles en la fe, debemos de pedir entonces mucha fortaleza, para que no nos lleve el demonio como una palmera que vaya para acá, de aquí para acá, para donde venga la brisa, y así nos tiene. Porque el que está firme en su fe, el que está fuerte, plantado en su fe, no va a venir ninguna brisita del demonio a tambalearlo. Esa es la fortaleza que necesitamos. Y esa fortaleza en mi fe, es lo que me permite pasar el duelo, es lo que me permite pasar la prueba, es lo que me permite pasar el obstáculo, porque no soy yo solo. Tengo mi tronco, y mis raíces están bien puestas en Cristo Jesús. Y si mis raíces están bien puestas en Cristo Jesús, no va a haber demonio ni prueba que me tambalee. Segundo, el otro don sería el de ciencia. Este don de ciencia, mucha gente lo confunde con adivinanzas y cosas así media extrañas. El don de ciencia, para conocer rectamente las cosas creadas por Dios. El don de ciencia también nos permite, al yo conocer la Biblia, al yo conocer la palabra de Dios, al yo escudriñar lo que han hecho los mártires, los santos, los profetas, leer un poquito ese Antiguo Testamento. Hay gente que no lee el Antiguo Testamento, solamente el Nuevo. No, yo leo de nuevo para acá. Pero es que en el Nuevo simplemente se está cumpliendo lo que dijeron los profetas en el Antiguo. Es como que tú no quieras conocer a, está como ese cuento primero, ¿quién fue primero? ¿La gallina o el pollito? Es que el pollito va a crecer y se va a convertir en gallina. Y la gallina primero tuvo que haber sido pollito. Entonces, tiene un Nuevo Testamento, que nos hablaba de un profeta, que nos hablaba de Jesús, y esos profetas tenían ese don de ciencia, que se los dio el Espíritu Santo, ese don de conocer. Y ellos profetizaban o porque decían, bueno, hoy según las cartas, o según las runas, o según el humo que no sé qué carrizo, o según el aura que está morada, y tantas cosas que la gente cree, no. Ese no es el don de ciencia. El don de ciencia es conocer, escudriñar, entender. El don de ciencia lleva todos los otros dones, lo que habla, lo que se dice, la palabra de Dios. Y mientras más yo firme esté en mi creencia en Cristo Jesús y en el conocimiento de su palabra, Dios es el que me va a ir dando señales de lo que puede venir y de lo que no puede venir, de cómo debo actuar. Así como dice la oración del Espíritu Santo, dime cómo debo actuar, dime lo que debo decir, lo que debo callar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si vivimos en verdad. El otro don sería, el don de la piedad, que ese me gusta mucho. De hecho, hay un texto bíblico que dice que puedo tener todos los dones, pero si no tengo el amor y no tengo la piedad, nada soy. Y la piedad me dice, nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. Este don me encanta. Y es un don muy, muy, muy fuerte. Porque este don de la piedad es pedirle a Dios que te permita ver como Él mira, que te permita oír, abrir tus oídos para oír como Él oye. que te abra la boca y te desarrolle esa lengua para que puedas hablar como Él habla, que te permita sentir como Él siente, sin las mezquindades humanas, que te permite entender como Él entendería. sentir todo. Es como cuando uno a una fiesta de Asis, uno dice, Señor, todo cuanto tengo, le dice la Virgen María, todo cuanto tengo tuyo es, esa frase tan hermosa que es una entrega que tú haces completa, todo cuanto tengo tuyo es, esa es piedad. Porque yo necesito ver, oír, hablar, sentir, pensar como pensaría Jesús para poder amar al prójimo. Porque si lo amo desde mi perspectiva, va a haber egoísmo, va a haber envidia, va a haber celos, va a haber rabia, odios, incomprensión, falta de entendimiento, todo lo que es el ser humano sin Dios. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cuál es el mejor don? Todos son importantes, si no fueran importantes, el Espíritu Santo no lo diera. Pero para mí, es de la piedad. Porque si soy muy sabio, que todo lo puedo saber, pero no tengo piedad para abajarme hasta donde está mi hermano, a lo mejor el que, el que no tiene la comprensión que tengo yo, me convierte en un prepotente. Si tengo el don del consejo, soy muy piquito de oro, te la tengo, tienes un problema y ya yo te lo estoy resolviendo, pero lo estoy resolviendo solamente para que sigas diciendo, ay, pero anda con el hermano, porque tiene un don del consejo, él te resuelve todo. me estoy llenando, estoy tomando la gloria que es de Dios. Entonces, la piedad abarca todos los otros dones, que es el amor. Todos los dones se van en ese, en el amor. ¿Y quién es ese Espíritu Santo? ¿Quién es ese Espíritu Santo que regala dones? Ese Espíritu Santo es la tercera persona de nuestra Trinidad, según la fe cristiana, la fe del católico. Nosotros creemos en un Padre, Dios Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra. Creemos en un Hijo, que es su Hijo, que es Jesús, que se hizo hombre, que se hizo carne a través de una mujer, una virgen, una ya predeterminada por Dios, y se hizo hombre. Para que tú dijeras que tu Dios se sabe y se te conoce. Me encanta decir eso. Y tienes el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que fue la gracia completa que Dios te dejó porque Jesús dijo, este no es mi reino y tengo que subir a donde está el Padre. Pero no los voy a dejar solos porque nos amó tanto que Dios no los voy a dejar solos. Yo les voy a dejar la fuerza. Les voy a dejar el abogado, los voy a dejar el defensor, el paráclito, los voy a dejar el Espíritu Santo que los va a guiar hasta que vuelva yo a la tierra y nos reencontremos. fíjense qué hermosa promesa. Todavía tenemos la promesa de que Jesús vendrá nuevamente, que no nos ha dejado solos. Ay, te fuiste para acá, me armaste la parranda y nos dejaste solos en este problemón. No. Te dejo aquí mi espíritu, mi fuerza. Cuando una persona va a hacer algún trabajo, tiene alguna necesidad, tiene alguna enfermedad, no es un amuleto, es fe. Fe es la creencia plena en algo que no veo, pero sí sé que existe porque lo siento. El Espíritu Santo usted lo invoca. Ven Espíritu Santo, ven Divina Voluntad, ven Divino Querer, ven Tercera Persona de la Hermosa Trinidad. Hazte presente en mi vida, hazte presente en mi familia, pasa tu mano sanadora, pasa tu aliento sobre mi cuerpo, sana, mejora, transforma, libera, libera a mi familia, libera a mi país, libera a mi trabajo, libera a mi mente de la mezquindad, del odio, de la rabia, libera a mi corazón de lo impuro, ven Espíritu Santo, fuerza de Dios, Padre, Hijo, y Él se va a hacer presente. Pero hazlo desde el corazón que cuando tú lo digas eso sea una alabanza como que va subiendo al cielo y Él se va a hacer presente. Así que vivamos nuestro Pentecostés. Hasta el nuevo discípulo de Maús tras la huella de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar, El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, dile muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón,